Muy buenos días, estamos con el mejor comediante de la Argentina, con Toti Silberto. Quiero saber, ¿cómo puede ser que me reciban tan bien en tu casa? Estoy anonadada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, también. Bueno, gracias por lo de mejor comediante, no creo que lo sea, pero me pone muy contento que me lo digas. Te recibimos así porque somos así. Quiero saber algo en especial, porque justamente estando afuera de tu casa, estoy mirando la parrilla, que es algo como muy típico acá de tu casa, invitar gente para comer asado, ¿puede ser? Me encanta, es una forma de agasajar a los amigos, a la gente querida. Y ahora sí llegamos al lugar tan especial de la casa, una amiga, aparte de ella es tuya, es tu compañera. Usted verá, señora, ve que tiene una baqueta importante y tiene que ver con eso. La parrilla lo que tiene es la calidez. Cuando yo me voy a mudar a este lugar, aprovechan en video match y me hacen una cámara oculta. O sea, y ponen a los pseudo hombres que realizaban la mudanza, eran todos los que estaban combinados, que no conocía, todos los chicos actores que no conocían, nuevos para mí en ese entonces. Y aquí en este lugar es donde terminan de romperme la heladera, porque ellos venían bajando las cosas y las venían trayendo y acá las apoyaban, ¿no? Ya me habían roto una cocina cuando la subían. ¡Qué momento! Y yo trataba de buscar a ver si había alguna cámara en la camioneta, porque en un momento, claro, digo, esto me están haciendo, no puede ser, esto es una joda, pero no encontraba a quién, no conocía a nadie. Y acá es donde dejaron, la heladera, donde no, no, acá no, ahí adentro, ¡pará, pará, que se me cae el otro! ¡plá! Los corrí bastante, los corrí por ahí, inclusive les pedí, díganme que no es una joda porque los reviento a trompadas y una serie de groserías. ¿Estuvieron un rato largo como para decirte que era una joda? No, no, cuando me vino un poco a levantar temperatura, como que... Pero no porque tenía miedo que fuera He-Man, sino porque le va a pasar algo a este hombre. Ahora sí, quiero saber, ¿qué hay dentro de esta heladera? Bueno, hay comida, pero lo primero que te voy a decir es que lo primero que aprendí fue de hacer pastas. Primero de hacer pastas, en realidad la salsa fue lo primero que aprendí, ¿no? Que no es tan difícil, hay que picar la cebolla, picar el ajo, picar el tomate, todo por el... Pero encontrás acá lo normal, freezer, con bastante cantidad, tengo dos niños que comen y se alimentan muy bien. Pero ahí hay unos gnocchis por acá atrás, mirá. Tengo estos cubitos que, ¿viste que se usan ahora? Que son de plástico. Ah, sí, ¿y los que hacen de color? De color o no, estos son... Ah, de estrellas. Que para la generación vieja como yo te los tragás, si no te lo dicen, te los tragás. Bueno, vamos a ver la parte de abajo. Yogur, un matambre de pollo, yogur, unos huevos... ¿Tu plato preferido? Mi plato preferido, todo menos sushi. Pastas me encantan, me encantan las pastas a la boloñesa y encima si tienen albóndigas, mejor. Después, bueno, cosas que no se pueden comer muy seguido, como hago pan relleno, o con salame, o con queso. Bueno, pero ese pan no se puede hacer seguido porque es una bomba que engorda enormemente. Y ahora sí llegamos al lugar especial de la casa donde se reúne toda la familia, estamos en el comedor. Estamos en el comedor, acá nos juntamos a comer, bueno, ya preparados, con algunas empanadas y qué sé yo. Nos juntamos aquí, es el lugar preferido para estar toda la familia. Y sí me gustaría finalizar esta nota si nos podés mostrar a la bombona que la estoy viendo allá atrás de cámara de tu hija. Esta divina, miren lo que es, por favor. Hermosa, aparte, contanos un poco tu hija haciendo de todo mientras hacemos nota. Da vuelta, ponías las piernas para arriba. Guada es, Guada, bueno, tiene ocho. Estás haciendo gimnasia deportiva. Bueno, la verdad, una familia increíble. Bueno, aparte también quiero agradecer a Débora, tu mujer, que nos recibió muy bien. Tu hijo que anda por ahí también. Una familia, sí, dando vueltas por ahí. Una familia hermosa, bueno, con Guada también. Bien, agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa, desearte lo mejor, mucho éxito. Y más allá también de lo que se emprende ahora, ¿no? El verano, enero, se viene con todo. Muchas gracias.